Hola a todos mis amigos, hoy les digo que feliz navidad, les voy a decir que el miércoles 22 de diciembre empezaré a hacer mapas también hacerlo con MaxStudio7, les saludo a Danilok, Spinks Bio, Saper y Kitrox022, también les muestro un mapa de Halo 3, el nivel es al final del juego de Halo 1 pero ha mejorado mucho y les muestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Le doy un abrazo a Kitrox022, bueno espero que les haya gustado así le puse un efecto gráfico de iluminación se llama M-Series, nos vemos.